¡Holi! Miren, creo que según la print ya grabó su video de sus regalos de navidad. Mi marido le anda armando su casita de Barbie. Y yo, pues ando, ya saben, en el quehacer. Ya estáis de noche. Hoy en la mañana, pues me la pasé lavando y todavía no acabó. Bueno, ya casi termino. Me parece que ya salió la última, bueno, no la última, bueno, la última lavadora de ropa, pero todavía tengo cobijas, sábanas y todo eso. Ay, Diosito, me duele la espalda. Yo creo que ya son achaques de la edad. O no sé si a todo el mundo les digo, yo ya no sé si son achaques de la edad. O ahorita por el bebé, que pues ya nada más quieren dar este cargadito. Sobre todo ahorita por lo de su naricita que se le tapa. No sé, no sé, pero, ay, no, necesito como que un masaje bien bueno. Para que estas dolencias, este, se me quiten, yo creo. Y luego esta semana ya los niños entran a la escuela. Y yo estoy así de que, yo no sé si estoy peor yo o ellos, de que yo digo, no quiero que entren. Porque es otra vez levantarse temprano. Y ahorita estoy bien a gusto porque mi marido sí ha ido a trabajar, pero él me dice, no te levantes a hacérmelo. Y yo de que, ay, te amo. Porque, pues yo me sigo de corridito, ni siquiera me entero. De repente sí, me entero a qué hora se va o a qué hora se levanta. Porque a veces a esa hora el bebé está comiendo o así. Pero no me levanto. Y luego está bien frío a esa hora. Bueno, dije, voy a ver mi marido cómo va con la casita de la Prín. La Prín anda soñada, anda bien emocionada porque ella ya le urgía estrenar juguetes. Ella apenas, es como yo, apenas tiene algo nuevo y no ve la hora de estrenarlo. Dejé, pongo a secar esto. Vénganse, vamos. Ahorita vengo a lavar trastes. Ahorita vengo a lavar trastes. ¿A poco sí? Ahí dice que 75 pies. Sí. ¡Hala! Mira, chicos, chicas, así va a ser mi casita. Sí. Qué bonito. Y tengo muchas muñecas para esto. Cinco pies. ¿Cinco pies? Por tres. Cinco pies. Pero no hables tan becio que el bebé está dormido. Ok, pongan sus pies aquí para que sea así. Son cinco cuadritos de estos. ¿Qué veo? No va a caber. No. Cuatro. Eso sí, a ver, recorres la cosinita. Puedes dejar primero el árbol para allá. Prendemos. ¿Dónde cabe? Sí, pues como quiera. Hija, por favor no agarres nada que si se me pierde algo. Sí, mami, por favor. Los stickers hasta el último. Si no cabe ahí, mi amor, yo creo que entonces esa la vamos a pasar para acá y eso ahí. Nomás porque va, no va a dejar espacio para la resbaladilla. ¿Qué hora es? Como las ocho. ¿Qué? Como las ocho. ¿Cómo o las? Ocho y media. Ah, la que no va a ser. Ya tarde, ¿verdad? Sí. Y ya no va a caber. Pregúntame. ¿Te la hago mañana? No. Pásame ese. ¿Qué te hagan tarde, hija? Pero, pero. Oigan, por cierto, ya ni les enseñé cómo quedó la casita de la PRI. O sea, chequen eso. Está enorme esa casita de Barbie, no manchen. A mí me regresó mi infancia. Ay, miren, aquí hasta dejó su cámara. No manches, su cámara está grabando. ¿O qué? Esta chaparrita. Ya está, se trabó aquí. Este, me regresa todo a mi infancia y nos pusimos a jugar. Miren, ahí dejamos todas las Barbies están dormidas, según ella. Y, este, la cocinita la volteó porque dijo que quiere como, haya que sea como un cuartito. Ella, o sea, ella ya volvió ahí y miren, ahí armó como un comedor. Acá armó otra casita en miniatura porque también le encantan esas, estas, de hecho, estas monitas cabezonas. Que, que todo está en miniatura, no manchen. Eso para guardarlo, me encanta a mí como ponerlo. Miren, es que todo está así como que, uy, en miniatura. Y a mí eso me, no sé, como que me regresa a lo que yo quería en mi infancia. Una señora en un video me comentó de que deberías de enseñarle a ser ordenada. Miren, ella es ordenada a su gusto. Porque, como por ejemplo, cuando jugamos a la casita, a la cocinita, todo lo de la cocinita lo tiene en la cocinita. Ahorita está todo movido porque tuvimos que mover casi todo para poder acomodar esta casita enorme. Miren, por ejemplo, ahí tiene todas sus bolsas, sus libros. Mi marido, por fin, me colgó esas repisas que desde cuándo ya le había dicho que me las pusiera. Lo del Vanity también ya lo movió, pero no sé dónde lo puso. O sea, ella tiene sus cosas, todo acá abajo. Ella sabe que aquí van puras carreolas, carritos, cosas. Lo que nos hace falta es comprarle colchón. No nos hace fuerza porque como todavía no se duerme aquí en su cama, pues ahí lo tiene casi prácticamente como de baúl de los recuerdos. Porque ahí tiene cosas aventadas. Este mono, a mi marido le da un miedo, es su famoso bebé Ribón. Pero es que este se lo trajo, o sea, también es que a mí también de verlo, sí como que no manchen. Es que sí se ven como bebés reales. Pero bueno, o sea, la Prín es ordenada. Aquí no se ve ordenado porque tiene tantas cosas que no le caben. Pero entonces, miren, como les digo, la Prín tiene ordenado a su manera. Y además, miren, yo no sé cuántas veces yo soñé con este momento, con que mis hijos tuvieran su propio cuarto. Y yo decía, para que hagan sus desastres. Y es que también muchas personas adultas, me imagino que las personas que no tienen hijos, esperan que el cuarto de un niño sea como el cuarto de un adulto. Que siempre esté ordenado, pero no es así. O sea, un cuarto real de un niño no es. Si juega con sus juguetes, si disfruta jugar con sus juguetes, nunca va a estar bien ordenado como un adulto lo tendría. O sea, si un adulto tuviera todos estos juguetes, les aseguro que solamente los tendría como en repisitas, bien acomodados. Pero no, la Prín se la pasa jugando, se la pasa armando casitas ella solita. O sea, el cuarto de un niño nunca va a ser como... El cuarto de los niños que hay en Pinterest son pura fantasía. O sea, si hay cuartos perfectamente ordenados es porque los niños no les gusta jugar con sus juguetes o no los dejan. Y pues, ese no es el punto. Así que no voy a obligar a la Prín a nada más tener guardados sus juguetes. El chiste de tenerlos es que los use, que les den un uso. Miren quién se les espeltó. Miren quién se les espeltó. Goldito. Goldito cachetón. Sí, porque yo me acuerdo que Iker era igual. Iker tenía todos sus perritos de paupa, todos sus dinosaurios regados en el piso. Y ahorita es un niño ya, pues, como tiene ya todo de colección según él, él de hecho ya quiere ver su cuarto bien ordenado para que sus colecciones le luzcan según él. Entonces, son etapitas que, pues, hay que dejarlos que disfruten. No hay que estarlos frustrando porque tengan ese cuarto ordenado. Mejor que jueguen. Mejor que disfruten. Y ya que vayan creciendo, ellos solitos van a ir viendo que, pues, ordenado se ve mejor. Y se van a ir deshaciendo de juguetes. Llega un punto en el que los niños ya no quieren juguetes o ya no juegan o ya no les gusta. No, hombre. Y luego, este, les aseguro que va a haber mamás o hay mamás que me van a decir o que piensan o que dicen que yo tengo mis hijas y ellas juegan y luego, luego recogen, luego, luego ordenan su cuarto. Pues, bien, por ellas. Qué bueno, felicidades. Porque la verdad es que hasta yo me entretengo jugando con la prima. A veces se nos pasan horas jugando a las Barbies, a los tecitos, a la cocinita. Y a veces hasta tiene a su papá ahí sentado sirviéndole té, sirviéndole pizza, vendiéndole. Ah, porque eso sí le encanta jugar. Que vayamos a su restaurante, que le pidamos y nos da comidita de mentiritas. Pero ella quiere que nosotros le paguemos, de verdad. Entonces, pues, cada quien, ¿verdad? Hay mamás que a lo mejor sus hijos son súper ordenadísimos. De que juegan y luego, luego ordenan. Yo ni siquiera me frustro ya. Yo ni siquiera. Mientras hagan lo que quieran en su cuarto, con que no traigan cosas. Porque cuando juegan aquí en la sala también los dejo. Pero de aquí de la sala sí les digo, llévense todo a su cuarto. Llévense su cochinero para allá, ya que terminan de jugar. Porque a veces es que se entretienen jugando o en mi cuarto o en la sala. Y está bien. Mientras yo las vea bien divertidos, felices, yo no les digo nada. Ya que veo que ya terminaron de jugar y que ya ni pelaron los juguetes. Ahora sí, llévense su cochinero. Llévense su tenderete para su cuarto. Y allá hagan lo que quieran. Pero mientras, yo ya ni me frustro ni nada. Porque esa es una quebradera de cabeza. Al día siguiente. Hola, buenos días. Ay, Diosito. Es injusto. Yo... Me levanté bien temprano. Porque, miren, me hice un tesito. Porque me voy a hacer un desayuno. Tengo una cita. Y... Así es de que despierten los niños. Voy a desayunar. Porque ya despertando, todo es un caos. Y que córrele, que ándale, que desayuna, que apúrate, que come. Con la print, sobre todo. Esa niña es lenta para comer. Y ahorita que despierten, yo ya he desayunado. En eso, en lo que ellos desayunan, yo me alisto un poquito. Y ya. Más fácil. A veces, ganarle tiempo al tiempo, me hace mucho más fácil las cosas. Ahorita terminé de doblar mi ropa. Que rapidito la doblé. Y ya cuando se alcanzó, antes de irme, la acomodo. Pero si no, ya, ya es ganancia que haya terminado de, de doblar. Ay, cita, tengo mucho sueño. Mi marido me dice, porque se le va, cuando él salió del baño, ya para irse, yo andaba doblando mi ropa. Y me dice, mira, en vez de que aproveches para acostarte, pero ya no me puedo dormir. Porque tengo ese compromiso. Entonces, nada más estoy pensando. Si me quedo dormida. Y. Y se me hace tarde. Me da nervios. Le voy a poner un poquito de aguacate. Me quería hacer un café, pero no sé, ahorita no se me antoja a mí un café. Y normalmente en la mañana es lo que me. Me gusta preparar. Un pan tostadito. Un poquito de aguacate. Y este, voy a ir a dejar a los niños allá con mis suegris. Anoche le habló mi marido, que si se los podíamos encargar un ratito. Y dijo que sí. Entonces, miren. A mi pan le voy a poner huevito con queso. Ya derretido. Voy a desayunar mientras veo un capítulo de mi serie. Tengo mi tablet. Y a ver si en eso despiertan los niños. Para que ellos se despierten. Cuando hayan acabalados de sueño. No me gusta. Será porque a mí no me gusta que me despierten. Tampoco me gusta despertarlos a ellos. Porque siento como que cuando te interrumpen el sueño se siente tan feo. A mí hasta me pone de malas. De verdad. Ya cuando es una emergencia. Pues ni modo, ¿verdad? Pero mientras haya tiempo, voy a dejar que se duerman. Hasta que ellos solitos se despiertan. Ya, mami. Aquí traes cremita, mira. En la nariz. Dejen caliento el carro. Lo que no quiero es sacar al niño. Está bien frío. Pero bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien frío, papi. Pero bueno. En el nombre de Dios. Vamos. Vamos. Primero se comen la fruta, ¿ok? Sí. ¿Qué le pide lechita, baby? Sí. Sí, mami. Bájate el mosate. Bájate, cura. Los amo. Yo también. Te amo. Te voy bien. Ya vine a dejar aquí a los chaparritos, aquí a la casa de sus abuelitos. Ni me voy a bajar porque está bien frío y no quiero bajar al niño. Está congeladísimo. Bueno, pues ahora sí. Ay, creo que sí quedé bien adelante. Hoy está como agachada. Dice mi marido que cuando yo manejo, manejo bien adelante y yo le digo que él maneja acostado. Bueno, ahora sí ya vámonos a la casa. Yo creo que mi marido todavía no llega, pero más vale estar a tiempo porque después... Pues sí, más vale llegar a tiempo. Más vale estar un poquito más temprano y no que se nos vaya a hacer tarde. Ayer mi marido le hizo una broma a mi suegris. En la noche le habló y le dijo que si le podíamos encargar a los niños. Y dice sí. Y mi marido le dice, pero también al bebé. Y mi suegris ya era noche y ya estaba como medio durmiéndose. Hasta como que se le fue el sueño y dijo también al bebé. Y dice sí, sí lo pido, pero ¿qué le voy a dar? Y luego dice Luis, pues leche. Y luego dice, ¿leche de cuál? Dice no, pues ella te va a dejar de la de ella. Y dice, sí, está bien. Dice pues sí, pero así como nerviosa. Porque mi suegris es bien buena. Ella sí me lo cuida, pero... O sea, ella sabe, todo el mundo sabemos, que cuando al aroncito le da por llorar, le da por llorar. O sea, la única persona que lo puede calmar soy yo. Cuando es de que a lo mejor cuando definitivamente quiere nada más sentir mis brazos. Porque si es por hambre, lechita sí se la toma. Si es sueño, sí se duerme. Pero pues los bebés de repente lo único que quieren es sentir a su mamá. Y de esas veces que cuando llora, la única que lo puede calmar soy yo. O sea, de repente está tranquilito y todo. Y de repente empieza a llorar. Ya me lo dan y hasta como que le hace como... Como que descansa. Y Luis, de esa vez, hasta se le fue el sueño. Y a mi marido dice, no, no te creas al bebé, no. Ay, dice hasta me espantaste el sueño. ¿Qué pasa? Ay, así choqué hueva. Yo digo que el cuerpo ha de tener como un detector de sueño. O yo no sé qué es lo que pasa. Por ejemplo, los niños todas estas ocasiones se han estado levantando temprano. Siete, ocho de la mañana se levantan. O se despiertan, pero están así con los ojos abiertos. Y yo diciéndoles, duérmanse, duérmanse otro ratito. Rogándoles que se duerman. Y hoy, que necesitaba que se levantaran temprano para que desayunaran tranquilos, a gusto. Y no salieran como que bien calientitos de la casa. Bien tarde. Y es que yo no los quise levantar como... Como que yo digo, yo quiero que ellos, o sea, acabalen de sueño, ¿saben? Que duerman lo que tengan que dormir. Pero pues no. Me esperé y me esperé y me esperé. Y como no se levantaban, ya los tuve que despertar. Pero, ¿por qué pasará eso? Cuando urge que se levanten temprano, ni se levantan. Y cuando uno quiere que duerman, se levantan bien temprano. Siempre me ha pasado. Y hasta a mí me pasa. O sea, cuando tengo una cita o algo, tengo que poner alarma. Porque si no, se me va a hacer tarde. Y al revés. Cuando quiero, digo, quiero levantarme hasta el mediodía. Hasta la una que tengo chance. A las siete ya estoy despierta. Y digo, ¿por qué? Mucho, pero mucho después. No saben. Después de... Yo creo que como de un mes. Por fin pude trapear mi sala. No manchen. Me encanta. Me encanta ese olor a fresquecito. Que está trapeada en mi casa. Ay, no manchen. Mi marido lo hacía. Mi marido trapeaba. Pero, no sé. Yo creo que yo estoy traumada de cuando estaba chiquita. Yo cuando estaba en la primaria. Yo creo que ya les he contado esta historia en algún video. No sé en dónde. Pero estoy segura que ya la he contado. Cuando yo estaba chiquita en la primaria. Mi mamá. Miren, me hice un tecito. Mi mamá me... Es que está bien frío. Mi mamá era la encargada de vender en la cooperativa de la escuela. Dulcitos, tortas, lonches y todo eso. Entonces, yo pues yo soy la mayor de sus hijas. Y me acuerdo que cuando salíamos de la escuela. Mi mamá se iba al pueblito para surtir dulcitos para el día siguiente. Y yo cuando salía de la escuela me iba a la casa. Y yo limpiaba la casa para cuando mi mamá llegara. Y ella tenía todo limpio solamente para hacer de comer. Entonces, yo me quedé traumada porque mi papá cuando llegaba del trabajo revisaba muebles. O sea, pasaba los dedos así por encimita para ver si había polvo. Revisaba el piso. El piso de la casa de mi mami es parecido a este. Y se fijaba que brillara. Mi papá no, o sea, hasta le ponía de malas que el piso estuviera opaco cuando se trapeaba. Entonces, yo siempre tengo ese como, ese problema de que cuando trapea. Yo no quiero que quede rayado ni que quede opaco. Quiero que quede brilloso. Y mi marido lo hacía, pero no le quedaba brillosito. Pero yo, o sea, como que me gustó. O sea, yo valoro más la intención de mi marido de siempre estar echándome la mano. Bueno, ayudarme en lo que puede. Porque obviamente él no va a hacer las cosas como yo las hago. Como a mí me gustaría. Igual yo no haría lo que él hace como a él le gusta o como él quisiera, ¿saben? Entonces, yo por esa parte estuve bien agradecida de que desde todo el posparto. Y así estuvo como al pendiente tratando de hacer las cosas que yo no igual. Pero estaba ahí, ¿saben? Y yo ya tenía unas ganas, pero ganas de darle una trapeada a esta casa. Solamente que pues al aroncito definitivamente no me deja. O sea, el ratito que dura dormido lo aprovecho para hacer cositas muy importantes. Como la comida, como pues prácticamente casi nada más lo de la cocina. Pero ahorita que llegamos de la cita, no manchen, ¡ay no! Dejé la cámara por andar a las carreras, las olvidé. Pero andábamos perdidos. Andábamos por otra dirección a media hora lejos de donde era. Y la cita era aquí cerquita a cinco minutos de la casa. Y nosotros andábamos a media hora de aquí porque pusimos la dirección, pero no pusimos el código postal. Entonces era la misma dirección, pero otro, ¡ay no! Un rollo. Y llegamos tarde a la cita. Y a veces en citas así como importantes, obviamente pues te respetan mucho el horario. Y si llegas tarde ya no vale, tienes que volver a hacer una cita y así. El chiste es que llegamos como doce minutos tarde porque mi marido iba a, o sea, a mil por hora. Y llegamos y nosotros, ¡ay no nos van a atender! Llegamos y gracias a Dios que no había tanta gente. Había como dos o tres personas adelante de mí. Y la señorita que nos ande dio, muy buena persona. Y sí, la verdad, ni siquiera se fijó en la hora. Nada más nos preguntó que si teníamos cita y todo. Y nosotros que sí. Y nos atendieron, gracias a Dios. Ya después de ahí nos fuimos a almorzar. Y llegó el aroncito perdido. Entonces yo dije, voy a aprovechar, a trapear, a trapear. Porque ese es un deseo que ya tenía desde que nació, yo creo. Y pues de comer no hice. Porque los niños se fueron a casa de mis suegres. Mi marido y yo pues andamos llenos. Y ahí en casa de mis suegres los niños esos comen todo lo que se les atraviesa. Todo lo que les invitan. Y pues bueno, ya nada más ahorita le voy a dar una pasadita aquí a la cocina. Que nada más hay como poquitos trastes. Los de mi desayuno porque fui la única que desayuné para llevarles piqué fruta. Por eso tengo sucia aquí esto. Y ayer hice sopita de conchita. Miren, también por eso como no me preocupo tanto. Porque dije, esta sopita la caliento. Compré un pollito rostizado y se hizo la comida de yo también. Por eso como que no me preocupe tanto. Y el aroncito sigue dormido. Vean. Ya como que de repente está queriendo como despertar. Pero ya estoy tranquila. Por fin, por fin pude trapear. No manches. De verdad que puede sonar algo tonto o algo sin importancia. Pero para mí sentir mi casa como fresca es un respiro de paz. Entonces déjenme tranquilamente aquí. Me tomo un tecito porque les estoy subiendo un video. Les estoy subiendo un blog aquí. A ver si se sube hoy y se los publico. Y mi marido me dijo que él venía aquí por mí para ir por los niños. Entonces, bueno. Por hoy creo que ya lo más importante lo hice. Ah, porque también este. No hombre, es que como llegó perdidísimo. De verdad que, o sea, se nota como cuando se pesan. Como cuando su cuerpito pesa mucho. Yo sé que está perdidísimo. Este, doblé la ropa que tenía. Esta, pues es la que los niños guardan. Y eso se está secando. Guardé ropa, doblé. O sea, hice muchas cosas menos de comer. Y es que a veces le digo a mi marido, quiero ser todo a la vez. Pero dice, no te preocupes. No hagas nada. Con que el niño esté bien y todo. Yo, yo sé, yo sé. Pero es que hay veces que como que yo quisiera ser más. O sea, y a veces es que o hago de comer o limpio mi casa. Hoy dije, no. Hoy como de comer ni me preocupa. Voy a limpiar mi casa. Y aproveché. Le quiero marcar. Déjenme. Déjenme le marco. En la mañanita le marqué antes de irnos. Este, le estaba hablando. Y mientras le estaba dando de comer al aroncito. Pero ya después llegó mi marido. Y nos fuimos. Y le dije, de ratito te hablo mame. Déjenle marco. Para chismear un ratito. Ya, este, vamos a ir por los niños. Pero de paso aprovechamos para pasar aquí al mall. Yo con ganas de bajarme con mi marido. Pero solamente vino a regresar mi anillo. El que me regaló en mi aniversario. Bueno, no a regresarlo. Sino a cambiarlo. Porque no me quedó. A ver, fuimos el otro día a otro mall. Y ahí no tenían el anillo. Y vino aquí. Aquí en este fue donde lo compró. Y aquí es donde lo va a regresar. Lo va a cambiar. Ahorita que regrese. Ya vamos a pasar por los niños. Porque ya está bien oscuro. Miren, parece de noche. Pero apenas son como las 5. Más que ya tenemos que ir por ellos temprano. Porque ya mañana van a la escuela. Y pues todavía en lo que se llegan a cenar. A bañar. Ay no. Un show. Yo no quería que regresaran. Otra vez ganas de levántate temprano. Apúrale. Corre. Le voy a dar. Pues ni modo. Se tenía que llegar. Este día. 10 segundos bastaba. Ay tiene moquitos este bebé. Ay bueno. Pues ahora sí. A empezar la rutina. De. De que ya no hay vacaciones. Este. La ve algunos trastecitos. Miren es que encargué unas cositas de tiktok. Le encargué esta loncherita a Iker. Le encargué otras loncheritas a la Pri. Y las lavé. Porque no sé si. No sé. No sé ni qué les voy a poner de lonche mañana. De verdad que estoy así como que en. En. Mini pizzitas mami. Sí. Me encanta. A lo mejor sí mini pizza. Deja a ver si tengo. No sé si tengo. Sí mira. ¿Sí hay? Sí mira. Ah pues eso bueno. Les voy a poner de lonche. Este. ¿No quieres frutita mami? Sí. Ahorita ma. Mañana quiero esta lonchera. Ok mi amor. Porque todos llevan como chidas loncheras y eso. La fría no está chida. ¿Eh? La fría no está chida. Esta no. No yo quiero esta. Ma me compras una. ¿Todas tus loncheras están bonitas? Esta no. Ok sí te la voy a poner. Ma pero todos tienen como una loncherita que. Como. Esa fría da como. Todas tienen como una brillosita y eso. Pero es que en esas brillositas no te cabe el agua. Es lo malo. Yo me la llevo en mi mano. Ok. Te voy a comprar una pues. Ay la. Yo busco lo práctico y ella busca. Lo. Lo. Sí lo bonito. Déjenme. Les voy a darles una fruta. Aquí tengo huesos. Voy a lavar. Voy a lavar toda la fruta para mañana no andar batallando. Sí mi amor. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Ok. Oye. 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 Esos bonitos. Oye. Esos bonitos tan preciosos. Ya voy por ti mi amor. Ya te voy a alzar. Yo. Les doy unas frutas a tus hermanitos. Ya mi marido se está bañando. Y necesito ser esto rápido. Para ya irnos a dormir. Oye. Oye. Esto es mi amor. Tu hermanita no te va a dejar solito. Mi amor. Solito. ¿Cómo, Clenky, vamos a dejar solito ese bebé? ¿Cómo, Clenky, vamos a dejar solito? ¡Mamá, me voy a abrir muchísimo, mamá! Loquito, hermoso. Sácame las loncheritas que se llevaron allá con tu mime, mi amor. ¿No, no era lonchera? Ahí está en el sillón, creo. Entonces me voy a ir a acostar con mi marido, a ver una película en lo que se duerme este chaparrito y en lo que los demás cenan. Mándeme, mi amor. Entonces, esa luchera morada la puedo decorar con lápices. ¿Qué lápices? Como corioles. Sí. Porque la puedo decorar, la mía nada más. Sí. ¿Me das la mía? Espérame. ¿La decores? Sí. Porque luego cuando ya sea hora de ir a la escuela no voy a comer. Ok. ¿No quieres ni uvitas ni fresas, mami? No. Es que no se me antoja, yo estoy llena de comer algo. Ok. Má, ¿me puedes saber cómo puedo bailar? La prima les quiere enseñar un baile. Ay, otra, otra, otra. A ver, échale, échale. Mami, bailas bien bonito, mami. ¿Por qué bailas tan bonito? Aquí está tu fruta, papi. Qué bonito. Qué bonito, qué hermoso. A ver. ¿Y qué? Mamita mía, por favor, por hacer. ¿Y qué? No. ¿Por qué? Sí. Gracias por ver el video.